no eso ya por eso antes no lo tenia así nunca y los es contra... el... la otra moda de 6 contra 6 es lo mismo que esto, no? no sé que lo habéis dicho, me está haciendo alguna relación con algo... eh pichones, lo otro de 6 es lo mismo que esto, no? los que de tantos años hola, me oí, a ver si me metía yo solo, mega buen dios ¿qué pasa? que digo que lo de 6 contra 6 es lo mismo, no? si, es... lo que tienes de... depende... uno es, los personajes son aleatorios, los mapas aleatorios otro se puede coger el mismo personaje y el otro, pues... si es el clip de... izquierda o pueden mirarlo no, derecho, perdona es que me atacan, acaban de tocar dos amarillas pero tú eres cao total no sé qué, un poco de todo, lo que te vaya saliendo vale, pues estamos vamos a ver... Malte no acepta el Lexan tampoco si, ya está vale, Malte está bien uno, dos, tres, cuatro falta... falta el macabro oro 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 de mierda ¿habéis probado ya la sombra o que? no no yo la probé en el PTR en el PTR sí ¿estamos todos? no falta el... me hace imposible probarla tío todo el mundo roje antes está muy rota estamos seis, eh demasiado y falta el maltex de entrar al... ¿qué hago? toda la telefulcada, sin limitaciones, saberes misteriosos invitarme ¿de dónde invitarme? ¿de dónde invitarme? te acabo de invitar a mí no me sabe nada a ver que no te salga, no quiere decir que no te la invitarme pues esto es... que más imitar es que te va a invitarme un bofetón si eres córteo no sabes dónde es que darle para invitar a una persona o te hicieras un bofetón un bofetón si te empecé en los dos suelta no me da que me doler no me da que me da que me doler ¿cabeza? vamos a ver mi cabeza que que haga... me da que... le saluda a jose miguel... cabeza que lo tienes aquí Cabeza la maltésico hola qué pasa que estaba jugando con sombra, tío el perfil de la suerte de poder pillarlo que estaba allí y que tal yo pues revienta de la que es la gitana la ciudad de la capital y cuba se parece mucho por favor a ti lo que era es que se ha dado y es que la ley por ciento a lo que jugó el caso de limitaciones o de misteriosas yo quiero cajas bueno se hace la tenemos que hacer la semana así que una de las tres tienes que coger la que te salga de las pelotas te lo pongo fácilmente salga de las pelotas la que te va a ponerlo con la nuca yo con él con el que nieta para la patrícula un poco de la pobreza me encanta sentir tu ruido a ese miembro ay me encanta de ponerte las soltando ahí cada vez que siempre lo usan de las escuelas es que es que me dan vida o sea es que me dan vida pero ya no es que te lo diga sabes que lo mejor que cuando lo digo o sea me mira Laura como diciendo espérate una cosa que mierda está pasando en esta casa a que le pones las pelotas tú a donde tú a que le que es Alexan por aquí sí, 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 está, está por aquí hombre, que no tiempo ya te digo ay Dios mío y yo estoy muy malo, eh estoy malísimo ¿como en directo? sí, siempre siempre estís en directo avísame, tío, avísame siempre, porque te vas a peinar o qué pasa que mierda es esto, cabeza que te iba a decir que he visto lo que me has mandado de la configuración pero no lo he visto en el que me has mandado a mí lo he visto en el otro en el de Overwatcheros ¿y qué tal? bien, bien, bien a ver, ya sabes que esto es como todo pero tienes razón con lo de la 1070 es mejor, tío si vas a jugar en un monito 1080 que te hace falta la 1080 la 1070 ¿sé qué es? dime Treyus, ¿qué pasa? esto tarda un poquito mucho pero se me ha ocurrido algo hacemos dos grupos de tres y le he apuntado a la vez a un 3 vs 3 a ver si nos toca juntos pues también no, no podemos organizar nosotros o sea, no personalizamos bueno, pues si hacemos eso y aparecemos juntos podemos ganar de estos puntos para la semana y ganamos cajas pero por qué porque te vas a dejar ganar te vas a dejar ganar no, tío, somos 3 contra 3 vamos a jugarlo bien, ¿no? ya vamos a darle, dale cancelo si ya no a ver, venga, dale, venga a mí me da igual yo lo que digáis a mí lo mismo me da que me da lo mismo f pues hacer un hacemos 3 vs 3 venga si acuerdas que se sabe se agrae venga, pues abrimos a ver ¿quién se sabe? ¿quién? coño, ¿es echando? es echando, coño que tú tienes el power ¿es echando? esto se ha sido muy mal hecho yo creo que tengo que echar el humo del otro lado yo creo que tengo que echar hemos puesto un aprieto muy buena, sí ya tú vives echando tú vives echándonos, venga joder yo eres tan malapersonal la estoy echando venga, venga, que me salgo yo venga, cojones venga ¿qué sale, cojones? venga, el de San y... y... ven, que de ahí con San y acá es verdad yo y de Giler venga, yo quiero tus pelotas venga venga te pongo las pelotas en la nuca como te gusta venga, pues salte ¿pero que no tenemos que salir? sí, claro ¿te vienes maltex también? claro ¿cómo se salía del grupo? botón derecho en tu nombre arriba a la derecha en tu cara en tu logo botón derecho abandonar el escuadrón ya me cago entre ellos ya me cago entre ellos y maltex venga, ya está venga, a jugar lo único que nos vamos a pisar sí, por eso lo decía lo de la locura que aquí todos vamos a ser un poco caos pues ábrete abríos un chato vosotros tres y luego no estamos en el raíz ¿qué se pasa? sí, se te va a decir ahí está el canchón de nosotros, ¿no? claro quedad vosotros en raíz y nosotros nos quedamos en esto claro o no muteamos esto, ¿sí no? vale nos muteamos nosotros y ya te voy a traer es que te monto con este te pongo con Sergio y al te puedes mutar en la pantalla de la telet aquí vale os he puesto tres a vosotros tres en el en este vale eliminación tres contra tres venga ¿le he dado ya de pichones? ok ¿malte es? sí, sí ah, vale, vale que no sabía que no sabía si os había tío, no sé si os he echado o no os he echado yo voy a la partida de sombra subiendo del tirón la grabada le he puesto así Jorge dime avisa para apuntar llegando al copa ya si ya le he dado ya le he dado pues ya le he dado entonces a ver contra alguien vamos a jugar ¿qué pasó, Sanchezco? no sé si nos tocó ahora, eh, usted pero como nos tocó que flipamos, eh, o sea eso va a ser imposible, tío eso lo tenemos que personalizar nosotros de alguna forma sí, sí, sí me dice José Miguel dice ya no me tomas atención estás muy concentrados sí, hijo de él estamos aquí nero, hiroku hostia, esta pantalla no me la conozco, tío es la nueva, la nueva la nueva por eso no tengo ni puta idea nada, pues todos juntos todos juntos everybody está ahí una zara, ¿eh? arriba a la izquierda no hay vida, ¿eh? en la fase recordadlo también, no hay vida cuidado, no hay vida no, juntos, juntos juntos, juntos no, no no me seas valiente no me seas valiente no me seas valiente ya, ya, ya culpa mía uf, detrás, 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 detrás detrás ¿y esto que es eliminación? sí ah, vale, no lo sabía por eso he ido a los Rambo la mara no tenía ni puta idea, tío ya, ha reventado, ha reventado bueno, nada, imposible vale imposible no, no sabía que iba venga cogemos todos juntitos ok, ya está he hecho antes 35 bajas con Mei me decían no cojas a Mei en ataque no cojas a Mei en ataque y cuando termino digo oye, los cuatro oros ¿por dónde te los paso? me lo pongo en una vitrina venga y el chaval en inglés y todo me ha dicho hostia, tenías razón me callo viene, viene por aquí por aquí, por aquí socorro, socorro, socorro para, para, arriba es otro peñata, ¿eh? ¿dónde estáis? avisadme para que no se tenemos una tracer, ¿eh? por ahí me parece venga no te vayas muy lejos maltais, no te veo no te sacamos he manchado otra vez lo de la discordia eso, que coñazo como no me sé la pantalla voy un poco a ciebra nosotros tranquilos con que con que estemos un poco así cerquita no os vayas de rango ¿yo os puedo curar? joder, me ha metido las bolas en la nuca hijo de puta mira, queñate, queñate primero queñate, eh focus, queñate a pichones tracer, de los huevos no hay sombra, ¿no? ¿sombra? invisible nos veo, nos veo la tengo, la tengo nos veo, nos veo congeladla vale, muerta vale, dejadme que os eche vida no te vayas muy lejos maltais no, siento un camino la vida ¡ah! me han dado me se hace en focus al healer siempre siempre un focus agil no, no, no yo se hace no, está solo le son ¿contra quién? dos contra señate queñate y faro venga me da casi la mala que dispara dildos afilados sí ay, 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 ay qué buena, qué buena no, 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 no me he quedado enganchado en el muro me tenemos es que ya te hay queñata cuida, cuida, cuida detrás, detrás, detrás así, casi, casi se la lío, eh casi se la lío bueno, yo no puedo ver esto, esto es como conducir ¿sabes? tengo que conducir yo no puedo no me puede llevar había un temprano que la pegan polchoto vamos a ver vamos venga, 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 venga venga, venga, venga venga usted, esto está muy guapo, eh está muy, muy guapo venga, vamos a salir el verdadero a ver si podemos estar todos juntitos no, a ver si voy a ver si los soldados 76 también tienen ese vale, donde estáis la trampa por si bien eso, nos quedamos por aquí y así puedes echar algún escudo de hielo por aquí oh, detrás de atrás ah, me comí necesito bola bueno, bueno chulo, Zara oh, 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 oh oh, oh, oh escúchame nos ha reventado, eh hijo de puta joder, macho la Pharah nos ha deleteado a los tres o sea brutal es cierto, tonto me deje el soldado de primera que es la que tumba a Pharah rápido no, no está claro jugador 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 me han echado a los tres y si no me ha servido mucho me, me, me no, no, no tus amigos, tío porque no jugamos un 6-6, ¿no? es que tarda demasiado, tío para enganchar pero ahora no meteremos 6-6 hay que hacer de todo para las semanales y toda la pesca si no solo puedo jugar en verdad no puedo quedarme en un tarde pero voy a estoy pensando que voy a voy a lanzar por Twitch venga, la siguiente ronda pues echamos otra y ahora les decimos hacer una de 6 es que tenemos que ganar lo veis, ¿no? tenemos que ganar recompensa semanal es 1 de 9 se realizan 6 días avisarme cuando esté la partida y... vale, está inicializando no te preocupes joder, macho me... ahora emito estoy viendo el OS en 60 FPS en ese momento que empieza la partida 30-35 veo un bajonazo brutal el 8 mira, además tengo el el este del overwatch el overlight del overwatch va a salir a tope venga, vamos, vamos, vamos vamos, vamos pospacitipeta uff, lo que yo uso un pasmo uff uff que marico estoy que no puede ser ay, Dios mío vale, vale, perfecto un minutito bajo, macho pero que me bajará tanto los putos FPS, tío ahora sí ya vale, venga emitiendo justo a tiempo ¿se ha salido o no? entramos, entramos presiona a tu héroe a... 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 Gracias.